¿Qué es el puesto de mando unificado establecido en conjunto para la búsqueda del municipio de Arbeláez? Nos permitimos informar que hace aproximadamente una hora se encuentra un cuerpo femenino de 43 años, el cual junto al protocolo establecido por los familiares se identifica y se da un parte positivo, por lo cual se procede a trasladar para hacer ya los trámites correspondientes y de igual forma continuamos en la búsqueda de los tres cuerpos restantes. Agradecemos a nuestros cuerpos operativos, a bomberos, defensa civil, Cruz Roja, Pondalzar y ejército que continúan en la búsqueda y por supuesto expresamos nuestras sinceras convivencias a esta familia, donde continuaremos en las labores de búsqueda de nuestros tres cuerpos faltantes. ¡Gracias!